Ayer por la tarde se dio a conocer el lamentable fallecimiento del ex gobernador de San Luis Potosí, Horacio Sánchez Unzueta. Un hombre sin duda transformador en el estado en tiempos políticos tumultuosos. Fue el primer gobernador de la última era en lograr un periodo más largo de gobierno, casi cuatro años. Horacio Sánchez Unzueta tenía 74 años de edad al momento de su fallecimiento. Fue primer mandatario estatal del 18 de mayo de 1993 al 25 de septiembre de 1997. Digamos que fue el último periodo de esta política tumultuosa en San Luis Potosí. Después de ser gobernador, el gobierno de México lo nombró su embajador ante el Vaticano, que estuvo fungiendo allá desde el 98 hasta el 2001. Además, pues bueno, fue esposo de María Concepción Guadalupe Nava Calvillo, la hija de don Salvador Nava, que bueno, pues mucha, mucho de la decisión de ponerlo a él como gobernador, pues tenía que ver precisamente este parentesco con el gran Salvador Nava. Y bueno, pues decirle a usted que hace escasos cuatro meses tuvimos a Horacio Sánchez Unzueta en este mismo estudio, hablando de un bloque ciudadano en apoyo a Xochitl Galvez y bueno, pues como son las cosas, ¿no? Este personaje importante, importante de la política potosina ha fallecido y también de la política nacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de ello? Y bueno, pues en dos años, pues han fallecido ya un número importante de ex gobernadores, al grado de que pues solamente Fernando Silva Nieto es el gobernador más antiguo de San Luis Potosí que sigue con vida y de ahí Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo, Juan Manuel Carreras López y el actual gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Así es que descanse en paz, Horacio Sánchez Unzueta, ex gobernador de San Luis Potosí. ¡Gracias!